Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Lunes, hoy es lunes 20 de septiembre. Una bendición especial para ti, querida amiga. Gracias por darte cita aquí en Pinceladas del Amor Divino. Muchos empezaron a trabajar el día de ayer y para otros, pues, hoy empezaron. Así que, muchas bendiciones para todos en este día. La reflexión trae por título, Hablando se entiende la gente. Conversaciones a la mesa. Efesios 4.29 dice, no digan malas palabras, sino sólo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Todos estamos asombrados de la forma vertiginosa y extraordinaria como se desarrollan los medios de comunicación. Con un simple clic, podemos estar en contacto con personas muy lejanas. Y apretando el ON del control del televisor, podemos enterarnos en cosa de segundos de lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. Podríamos afirmar que la comunicación fluye tan abundantemente que a veces no alcanzamos a asimilar una noticia cuando ya han surgido otras, muchas. Hace algunos años nos asombrábamos ante la funcionalidad del FAS, el cual quedó obsoleto cuando Internet hizo su aparición. Los primeros teléfonos celulares eran sólo eso, teléfonos. Hoy son además inteligentes, con cámara fotográfica, pantalla de televisión, plataforma para enviar y recibir mensajes instantáneos. Son en realidad auténticas computadoras en miniatura. Me atrevo a decir que en una familia de cinco miembros, por lo menos, hay tres teléfonos celulares. ¿Y qué diremos de las computadoras? Sale un nuevo modelo hoy y mañana está obsoleto. Las hay de escritorio, portátiles, grandes, pequeñas y medianas. Todas ellas equipadas con alta tecnología. Por supuesto que las cámaras fotográficas de rollo son cosas del pasado. Lo nuevo, lo moderno, son las llamadas cámaras digitales que vienen con la más alta tecnología. Y, por supuesto, la cámara del celular y de la tableta. Lo triste es que la comunicación elemental se está quedando en el olvido. La conversación y las cartas escritas a mano parecen ser también cosa del pasado. Los carteros y las conversaciones a la mesa son apenas imágenes románticas que los más mayores guardamos en la memoria. Amiga, hoy te hago una invitación para que vuelvas a sentarte a la mesa de la conversación. Incentiva el diálogo diario con tus hijos. Intercambia en experiencias, sentimientos y emociones. Asegúrate de que todos sean apreciados y consolados cuando sufren. No hagamos de nuestro hogar un centro de tecnología avanzada, donde todos se encierran en sus aparatos electrónicos. Hagamos de nuestro hogar un nido en el que todos sean escuchados y arropados de la frialdad de un mundo indiferente. Que avanza en pro de sus conquistas científicas y da poca importancia a la conquista del afecto y el amor en la familia. Comuniquémonos. Y qué bonito también sería practicar esas cartas escritas. Es momento de darle importancia al amor a la familia y al afecto. Que Dios se bendiga. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!